Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Si tienes Whatsapp en tu dispositivo celular, este video es para ti, ya que te traigo una noticia bastante interesante, bastante importante para todos aquellos que utilizan Whatsapp. Ahora te va a permitir enviar archivos hasta de 2GB. ¿Quieres saber la noticia completa? Pues iniciamos rápidamente con este video. Así es chicos, como leyeron en el título, ahora Whatsapp está permitiendo enviar archivos de hasta 2GB de capacidad. Por lo general nosotros podemos enviar archivos de 60MB o de 100MB en algunos dispositivos. ¿Pero en qué consiste la noticia? Ahora Whatsapp está permitiendo enviar archivos de 2GB de capacidad. Y esto solamente en algunos dispositivos, en algunos dispositivos y es más, en algunas regiones. Ya que si eres parte del equipo de Whatsapp Beta Tester, ahora se ha abierto esta nueva función de poder enviar archivos de hasta 2GB de capacidad. Pero escucha bien la noticia, solamente para los Beta Testers. Y además esta función trae consigo lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? Estos 2GB que tú envías como archivos no se van a almacenar en la nube. Eso significa que si tú envías 2GB de un dispositivo a otro, el otro dispositivo una vez que lo descargue, una vez que lo tenga en su teléfono, se va a almacenar de manera local. Eso significa que se va a almacenar solamente en el dispositivo. Así que si tú eliminas ese archivo, ya no lo vas a poder recuperar. No se va a quedar en la nube, solamente se quedará en tu dispositivo. Así que finito, no lo vas a poder volver a recuperar. Así que tengamos eso en cuenta, porque así es como se está testeando esta nueva función de poder enviar archivos de hasta 2GB. Y recordemos que esta función está disponible solamente con los Beta Tester. Y también está disponible solamente en la región de Argentina. Así que solamente los de Argentina y que estén en este programa de Beta Tester, están probando esta función y es de allí de donde sacamos la noticia. Y es de ahí también de donde tenemos las imágenes. Si quieres leer el artículo completo, te voy a dejar aquí en la descripción del video. Y si te gustó este video y te gustan las noticias tecnológicas, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Ya estamos muy cerca de llegar a los 100,000 suscriptores. Y déjame algo aquí en los comentarios para saber si te gustan las noticias. Y conmigo estará hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye.